Muy buenas tardes a todos nuestros conciudadanos del municipio de Melgar. De igual manera un saludo extensivo a todos nuestros compatriotas colombianos que nos visitan constantemente y que estamos esperando con los brazos abiertos para la celebración de sus vacaciones y de nuestras festividades de mitad de año. Unido al mensaje del señor Alcalde, la Fuerza Aérea Colombiana, a la cual represento las demás instituciones que nos acompañan el día de hoy, quienes se dirigirán a ustedes en contados minutos, quiero expresarles que estamos comprometidos, como lo ha dicho nuestro gobernante local, con su seguridad queremos pedirles que nos ayuden, tal cual él lo mencionó, para luchar contra este fenómeno que genera algún tipo de inconformidad en nuestra sociedad. Tenemos la disposición, la voluntad y sobre todo las herramientas para enfrentar a aquellos hombres o mujeres que se apartan del buen comportamiento que nos demanda hoy en día la sociedad. De tal manera que aquí como estamos reunidos en este momento para saludarlos y expresarles nuestra intención de trabajo, así lo hacemos durante muchos días y noches para definir la articulación de nuestros planes y programas para la seguridad y la convivencia. Con el fin de no extenderme mucho en este mensaje, quiero finalizar diciéndoles que cuenten con todos nosotros. Cada vez que hablen con alguno que vean representando las instituciones que estamos aquí, sepan que hablan con todos nosotros, porque de esta misma manera en nuestras diferentes reuniones compartimos la información y de esta forma articulamos el accionar necesario con el fin de traer la paz y armonía a este importante municipio de nuestro país. A todos ustedes les deseo unas felices vacaciones, unas felices fiestas. Cuenten con nosotros que Melgar es una ciudad segura y de la mano de ustedes lograremos lo que nos menciona nuestro alcalde, que es un plan de desarrollo que permita proyectar al municipio de Melgar como uno de los más importantes de nuestra patria. Muchas gracias.